Pero con este lanzamiento le puede poner a 3. Kirkse falla, atención, 71-73, 6 segundos, Alberto Olive, el héroe, allá va Olive, no, dentro, pero vaya animalada acaba de hacer, Brad Newley, que matazo del australiano, vaya matazo de Brad Newley, brutal, brutal. El cita arriba, a la prórroga nos vamos.